Inmunoglobulina G La inmunoglobulina G, IJ, es una de las cinco clases de anticuerpos humorales producidos por el organismo. Se trata de la inmunoglobulina predominante en los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido peritoneal, líquido presente en la cavidad abdominal. Esta proteína especializada es sintetizada por el organismo en respuesta a la invasión de bacterias, hongos y virus. Es la inmunoglobulina más abundante del suero, con una concentración de 600.800 mg por 100 ml. La IJ constituye el 80% de las inmunoglobulinas totales. Su tiempo de vida media es de aproximadamente 25 días. La IJ es la única clase de inmunoglobulina que atraviesa la placenta, transmitiendo la inmunidad de la madre al feto de manera natural y pasiva. En algunas especies, como los bovinos, la IJ no es capaz de pasar la barrera placentaria, por lo que sus crías son a gamma globulinémicas, carentes de gamma globulina o anticuerpos, al nacimiento, haciendo que el consumo de calostro en las primeras horas de vida sea de trascendental importancia. Punto. La IJ es la inmunoglobulina más pequeña, con un peso molecular de 150.000 daltons. Así puede pasar fácilmente del sistema circulatorio del cuerpo a los tejidos. La síntesis de IJ se controla principalmente por el estímulo de los antígenos. En el caso de animales axénicos, sin microbios, con niveles de IJ muy bajos, el nivel de IJ se eleva en cuanto se les traslada a un ambiente normal. Existen cuatro variantes o subclases de IJ, designadas con números, IJ1 al IJ4. Cada subclase posee funciones específicas, por ejemplo las IJ1 y IJ3 son especialmente hábiles para contrarrestar proteínas que se producen por la acción de toxinas del tétanos, la difteria y algunos virus. Por su parte la IJ2 presenta mayor afinidad por anticuerpos capsulares y polisacáridos de bacterias como los neumococos y Haemophilus influenzae. La concentración de cada subclase de IJ varía con la edad. Mientras las IJ1 y IJ3 alcanzan valores equivalentes a los de un adulto entre los 5 y 7 años de edad, las IJ2 y IJ4 solo lo hacen en torno a los 10 años. Punto. Hay veces que estas inmunoglobulinas no responden adecuadamente, especialmente en casos de anaplasmosis simple. Las cadenas H de la IJ son del isotipo, contiene un 2-3% en peso de glúcidos. Las IJ se pueden separar en dos fragmentos por acción enzimática de la papaina, una fracción FAP, por sus siglas en inglés Antigen Binding, capaz de unirse a antígenos y una fracción FC, o fracción cristalizable. Para la estructura de las inmunoglobulinas vea el artículo anticuerpo. Referencias. Véase también.